qué onda chicos y chicas de free fire como están el día de hoy cracks chicos el día de hoy les traigo una información súper súper épica obviamente relacionado con free fire chicos pero primero que nada quiero decirles chicos que el día de mañana voy a estar regalando la nueva incubadora m10 14 crack así es la voy a estar regalando para que vayan a suscribirse a mi página facebook game en la página está en la descripción chicos y la voy a estar regalando en varios directos así que por ahí los espero y mucha suerte a todos y además quiero pedirles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones por si aún no lo han hecho chicos vamos a ver la siguiente información que les tengo épica chicos épica la información esto se llama plan bermuda chicos esto lo hizo oficial garena en su página bueno en su página oficial lo hizo oficial y vamos a ver otras cosas súper épicas que vienen dentro de free fire como meteoritos y diferentes tipos de cambio de clima en bermuda crack así que vamos a leer esto garena free fire añadió seis fotos nuevas a lo al álbum de plan bermuda que tienen estos lugares en común estamos a punto de presentar el plan maestro plan bermuda bienvenido a españa bueno y esta sería chicos pues la foto oficial que es de un castillo que está en españa y la verdad no sabemos algunos de los youtubers no sabemos qué rollo con esto no sabemos qué onda no sabemos qué pasó aquí o sea cuál es el verdadero plan chicos pero bueno vamos a ver otra que viene siendo plan bermuda esto tiene que ser como en tokio chicos más o menos por allá en esas instancias del lugar y vamos a ver otra que está viene siendo ver ahí dice plan bermuda no sé la verdad chico la verdad eso sí no sé dónde sea pero tiene que ser como en indonesia me parece pero a ver bueno vamos a darle la otra esto sería en yakarta chicos que está impresionante un este se llama obelisco es un obelisco y vamos a ver qué otro y en singapur vamos para singapur bueno chicos vamos para singapur no sé la verdad vean qué precioso se ve eso chicos increíble pero la verdad en serio en serio no sé qué tengan en común miren por ejemplo aquí están en méxico dice hola méxico plan bermuda este es el ángel de la independencia chicos para los que no lo conozcan la los que somos de aquí de méxico y pues bueno no sé qué tengan en común estas cosas chicos estas ciudades para en plan bermuda que van a meter ahora suponemos chicos que dentro del plan bermuda van a poner muchas de estas cosas por ejemplo ojalá y pongan un castillo súper enorme en el que podamos meternos y esconder no sé muchas cosas que se me vienen a la mente chicos increíble y vamos a ver otras imágenes díganme en los comentarios qué piensan de ustedes o si ya han visto alguna noticia relacionada con esto díganme en los comentarios chicos y bueno vamos a ver esta otra imagen que por ahí este drix drix youtube así se llama es un youtuber también la puso por ahí en su en su canal y pues chicos vean esto por ejemplo hay brother déjenme desactivar siempre me pasa esto cuando estoy grabando déjenme desactivar listo listo vean esto muchachos es como un castillo es como fake obviamente es como fake chicos se ve la verdad pero bueno me parece que esto va a ser de una próxima actualización ojalá llegue dentro del servidor avanzado chicos o tengamos noticias del próximo servidor avanzado y pues esta sería chicos lo que es como una torre japonesa algo así y acá estaría chicos como un buda si de los que están así que le sobas la panza y te dan suerte esto sería relacionado con el tema de de pues de otro país obviamente pero no sé qué planea no sé en serio que planea este que planean aquí vean esto que impresionante se ve esto bro que épico se ve vean y por acá está el buda de fondo vean vean lo vean lo vean lo el buda de fondo hicieron buena edición al poner esto por ahí y bueno les voy a mostrar chicos otras cosas súper épicas que se vienen a free fire como por ejemplo esta que sería como un cambio de clima chicos y sería como un cambio de clima déjenme regresarle vean esto en esta parte de los hangares chicos donde está el aeropuerto se supone que esto lo van a remodelar le van a poner como pasto ya no va a ser asfalto donde aterrizaban los aviones donde están los avionetas ya será así como pasto chicos y la verdad estaría chido que te pudieran cubrir o no lo sé algo diferente no no sé y vean cómo cambia el clima chicos épico épico que estará todo esto hermanos en serio no sé qué rollo no lo sé esperemos chicos vean imagínate que vayas corriendo y te caiga un pinche rayo en la cabeza fulminado muerto no lo sé crack no lo sé en serio qué piensan ustedes díganme los comentarios de esto que están haciendo y de lo que llegará chicos ahora les voy a mostrar algo que subió Mr. Seuss Gaming que ya lo habían subido varios youtubers vean ese meteorito chicos estos son meteoritos ya lo habían dicho algunos youtubers pero ahora lo dijo Mr. Seuss Gaming chicos que es el dios del free fire de la información y pues bueno vean eso son como meteoritos chicos pero que no traspasan lo que es la barrera que protege el mapa de bermuda pero suponemos nosotros que de tanto y tanto que están cayendo los meteoritos la van a perforar y van a poder entrar algo así como una era de la extinción algo así y pues tenemos un nuevo drop chicos también tenemos un nuevo drop por aquí pero bueno este este no me interesa mucho lo que me interesaba era esto de los meteoritos algo así como de era de la extinción que vas a ir corriendo y te va a caer un meteorito en la chompa en la cabeza no vas a ver de dónde te llega vas a perder puntos no lo sé crack esto está impresionante díganme si les gustó esto dentro de la actualización o de la próxima actualización que habrá esto le vamos a llamar era de la extinción vale así que bueno vamos a ver qué viene próximo recuerden chicos que si viene un personaje llamado Lucas dentro del servidor avanzado de Free Fire recuerden que yo ya les había dicho cuando salió el servidor avanzado por ahí vimos un banner del nuevo personaje pero no sabemos qué habilidad tiene sabemos que es un futbolista Lucas pero no sabemos qué habilidad tiene así que chicos hay que esperar ya pronto va a salir el servidor avanzado a partir del 20 de este mismo mes ya les dejé un vídeo de cómo se pudieran escribir al servidor avanzado así que vayan a verlo y pues bueno chicos qué les parece déjenme en los comentarios y pues bueno los dejo chicos espero les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones por si aún no lo han hecho les mando un besito en la dona cracks así que vámonos hoy ando formal chicos hoy ando formal así como que me obligaron a bañarme y bueno